Oh, mira, podemos hackear el secador de manos, claro que si, tiene sentido Hola a todos, bienvenidos al canal de TGN Spanish Bienvenidos a uno de los dos videos de este mes en el canal, que no sabías que yo estoy aquí también, por supuesto Cada mes durante dos videos estoy en el canal de TGN Spanish, así que a suscribirse rápidamente Os traigo un juego llamado Off Grid, de momento es una demo Se supone que somos como unos hackles, que vamos con mucho cuidado de que no nos pillen Y va a estar muy divertido, así que, poneros cómodos y a disfrutar, New Game A ver qué pasa, jajaja, tiene buena pinta, es una demo, pero algún día saldrá el juego, ¿no? Se supone, para eso son las demos La historia, tu hija ha sido víctima, parece que la han secuestrado o algo así Y tenemos que investigar, para saber dónde está Hay intriga, hay de todo, hay un poquito de todo, chicos A ver, no sé por qué se ve el ratón todo el rato, pero bueno, da igual Mira, ese soy yo, eh, estoy un poco flaco Jeje, dice que puedo, ah, ya, ya no se ve el ratón Ha desaparecido Y ahora sí que lo quiero, porque veo que... ah, vale, sí Wither Spectrum ¿Cómo, cómo le...? ¿Qué leñes? ¿Cómo va esto? Esto es muy raro, espérate, 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 no entiendo el juego Me podrían haber ayudado un poco a entenderlo He activado algo sin querer Hola Estoy hackeando a todo el mundo No, 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 no A ver Ah, que puedo untar Ah, son como datos Ok, perdón El juego es raro, eh Conexión Perfil Ok Me voy a mover Estoy escaneando como el mundo entero, no lo sé Soy como un hacker Nueva tarea Yo, eh Sí, ¿qué pasa? ¿Qué hago aquí? Pues, eh ¿Qué vas a hacer? ¿Buscar a tu hija, hijo mío? Está escribiendo O sea, en el WhatsApp Que se llama Clipchat Bueno, tarda mucho en escribir Ahora Ajá Oh Debo ir a las oficinas Y... Sacar información Vale Y... ¿Qué más? ¿Y por qué? ¿Por qué debo hacer eso? ¿Qué ha pasado? Está escribiendo Mmm Una buena pregunta No para donde hay una estrellita ¿Lo veis? ¿Por qué? ¿Puedo... ¿Puedo acabar la conversación, por favor? Sí, sí, sí Tenemos que buscar un... Hacker o algo así, eh ¿O es al apretar yo esto? ¿Qué? ¿Habéis visto eso, chicos? Todo lo que te va llegando Ah, ya tengo que quitar este ratón Lo recuperé Y lo he perdido otra vez de nuevo Todo lo que has hablado se queda aquí como en el aire para que lo veas Pues lo sigo cuando quieras Digo yo ¿Es todas la conversación? Ya El mundo digital Vale, una puerta ¿Qué tal? Abrimos Security key Encuentra una llave de seguridad Todo lo veo como si fuese Iron Man o tisuese rayos infrarrojos otra conversacion le puedo robar a este estoy mirando su telefono warning warning porque me va a pillar no muévete muévete abre esto corre hace falta una llave de seguridad esto se mueve muy raro este tio es muy extraño key core abre me va a pillar eh esta en rojo esto creo que no sabio desactivar eso se apago ah vale se apaga cuando pase un rato pues se apaga me he metido eh se maneja muy muy raro la verdad si lo que tengo que hacer es hackear hackeamos esto vamos a ir rapidos mmm no se puede hackear este ya no soy tan buen hacker entonces necesito mas información parece que es simplemente una conversacion que se escucha de lejos vamos a usar de nuevo el espectro esto viene bien luego se se agota la pila y ya esta tampoco es tan preocupante ok esto si puedo hackearlo es igual que el otro no creo que no no lo entiendo de verdad es un poquito complicado eh cuidado hay gente hay gente cerca y yo me manejo muy extraño de verdad me muevo raro raro eh como hago para que este tio puedo con el boy ah me puedo conectar con esto creo vamos conecta como conecto ahi necesito conectar ay dios que juego mas raro esto puede ser perfectamente como como no hackear algo puedo pasar por aqui no me ve pues estoy aqui al lado voy al baño a ver si hay algo que podamos utilizar aqui baño se abre se abre mmm oh mira podemos hackear el secador de manos claro que si tiene sentido esto tiene mucho sentido para mi hackeando como hackear un secador de baño y con esto sacaremos algo importante double load que por que no postar las cuantas ellas tambien eh información user logs ya existe ah ya la tenemos vale perfecto creo que hemos generado ya algo igualmente estoy viendo que por aqui se podia cambiar la temperatura no me mola password ok esto es lo de antes a ver puedo meterme por aqui no la cabeza si pero el cuerpo no vale creo que me han dado algún dato importante no se cual me han dado algo a ver si con esto podemos pasar a ver ya puedo hackee como que no los estaba hackeando que es lo que se supone que acabo de desbloquear ahhh no lo entiendo el de las mujeres vamos investigando las mujeres se que no deberia entrar pero mira como puedo correr puedo correr bastante abre abre no pues el de las mujeres no se puede hackear solo esta el de los hombres tiene toda la pinta de que debemos hacer algo en el baño de los hombres la verdad por que aqui hay un sitio donde pasar pero no se como hacerlo que es esto modo foto del movil o algo asi vale que me han dado cual es mi misión donde esta mi misión por cierto me dieron esto vale vale esto es lo que me acaban de dar no es que tengo un monton de cosas tio un monton tarea airbend eso ya esta yo no lees laptop y tengo que subir los documentos cloud to the airbend tengo que pasar por ahi mira lo que tenemos eh un usb voy a intentar que paso me quede congelado hola hola no se me volvio loco el juego tio estabamos ahi hackeando hombre bueno pues eh lo que haremos es una demo lógicamente puede fallar hasta chulo si os ha gustado hemos hackeado un secador de manos de un baño ya me siento un hacker aunque luego se haya petado el juego se me peto el juego chicos que tristeza cuando intentas hacer algo y se peta la verdad si os ha gustado tocad el like comentad lo que os ha parecido y suscribiros al canal de tg en spanish para no perderos ningún video de los dos que subo cada mes en este canal que os quiero mucho un abrazo muy fuerte y hasta la siguiente tt bye bye no gusta que se peten los juegos